¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y me lo ocurrió otra idea weon 1, 2, 3 Salto otro, salto otro ¡Ay! ¡Ay! Te llevo uno, te llevo uno El venezolano campero loco Ese soy yo Bob Esponja pantalones valientes Cállate malo co- Ustedes son los m****** peros que están ahí Juro que de ahí Ve ahí Campeando Barlobi Joder Jaja, adoro los finales felices Nyjaja HISTORICIPO